El término correcto es luxación y significa mediante una deformidad del área articular que cualquier persona puede notar aunque no sea médico, mediante tracción de la zona enferma hasta que se logre que la deformidad desaparezca y se identifica por un tornillo que me alivió el dolor de la persona enferma.